Desde el sur de la Florida conectada con el mundo The best radio station on the planet Tres cero cinco Gerencia para todos con Rafael Nínez Con Rafael Nínez Si comparte innovación y conocimiento Con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto Bienvenidos a Gerencia para Todos La principal iniciativa de emprendimiento Economía y gerencia en forma global Gracias a la poderosa señal de tres cero cinco la radio Muy importante Muchas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, etc Que Importantísimo Descarguen la app de tres cero cinco la radio en Google Play Para Android O App Store para iPhone, iPods o iPads Y también pueden escucharnos por TuneIn Radio O entra por supuesto a nuestro website Triple W punto tres cero cinco la radio punto com Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba tres cero cinco la radio Envía tus mensajes, fotos y audios por WhatsApp al Y quiero también recordarles que estamos promoviendo los seminarios de Gerencia para Todos Para ello pueden escribirnos a nuestro email Gerencia para Todos ya arroba gmail.com Y pueden por ahí postularse a nuestros seminarios y cursos que están en nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram, arroba gerencia para todos En Instagram Ahí tienen una gran variedad de información financiera, de negocios y emprendimientos Y de eso se trata este programa En diferentes programas, tanto programas militares como programas civiles Les puedo dar unos cuantos ejemplos Por favor Bueno, en el caso de la empresa Mastec De la cual fui un ejecutivo senior de la empresa Que es una corporación pública cotizada en la bolsa de valores Una corporación de construcción de infraestructura Con sede aquí en Miami, Florida En el caso de esa compañía Ayudé a iniciar la división de contratación de servicios de gobierno De esa empresa multinacional Del principio a fin Y trabajé muy de cerca con uno de los principales de la firma El señor Ramón Mast Cuya familia es dueña de la empresa En ese caso Empezamos esa división desde sus inicios Desarrollamos todos los materiales de marketing E iniciamos e emprendimos con el gobierno federal Para presentar los servicios profesionales de construcción de esa empresa Esto es muy importante Esto es muy importante, Rafael Disculpa la interrupción Porque muchas personas tienen la concepción De que es muy difícil hacer negocios Primero que es muy difícil hacer negocios en los Estados Unidos Y segundo Más difícil aún Hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos Sin embargo Yo quiero destacar algo importantísimo Dentro de los servicios de Hispanic Business Enterprise Que es dirigida por el doctor Rafael Marrero Y son estas referencias que me parecen muy importantes Que el público las conozca Y por supuesto Rafael Marrero es muy modesto a veces Y yo tengo la obligación de señalar estas cosas Aquí estoy viendo que el teniente general Robert Donahue Que fue el jefe de inteligencia de señales de la OTAN Da una opinión muy importante sobre el doctor Rafael Marrero Y es la siguiente Estamos orgullosos de que nos haya representado a nivel doméstico y en el extranjero Y nos hemos beneficiado enormemente De sus destrezas como negociador y enlace Y también el almirante Anthony Watson De la US Navy Dice del doctor Rafael Marrero Un líder y tutor extraordinario Rafael es de los profesionales imprescindibles Que marcan la diferencia Y de eso queremos nosotros también aprovecharnos Que podamos hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos y América En el buen sentido Con esta experiencia que tú tienes en diversos sectores Y algo importantísimo Y es esto que pueden ver aquí Señores directores Ajá Que es el libro La salsa secreta del tío Sam Entonces queremos que nos hables Globalmente de todo esto Por favor Rafael Claro, con mucho gusto Lo que muchas personas desconocen Rafael Es que El gobierno de los Estados Unidos Cuando piensan en el gobierno de los Estados Unidos Piensan solamente en armamento nuclear Armamento militar Y no entienden que el gobierno de los Estados Unidos En realidad es el cliente más grande del mundo Que de hecho Invierte 500 millones de dólares por hora Cada hora del día 375 días del año Lo cual lo convierte en el comprador más poderoso Con la cartera más grande del mundo Entonces el gobierno federal adquiere Productos y servicios en 11 millones de categorías 11 millones de categorías Lo cual es bastante amplio Quiere decir Que las posibilidades son extremadamente altas Que el gobierno norteamericano El tío Sam Compre los productos o los servicios de su empresa Muy bien Lo otro Que debemos considerar Que es altamente relevante Señor Nieves Es que El gobierno de los Estados Unidos Tiene programas destinados Para que Solamente las pequeñas empresas Y las empresas de minorías Puedan participar Lo cual lo convierte En un mercado Extremadamente atractivo Para la comunidad latinoamericana En este caso El gobierno federal de los Estados Unidos Tiene reservado El 23% Por ley federal De todas las compras Del gobierno Quiere decir Que de los 550 billones de dólares Que gasta el gobierno norteamericano Todos los años El 23% de eso Está en categoría de reserva Para pequeñas empresas Que son propiedad de mujeres De veteranos militares Hispanoamericanos O afroamericanos Y también En el caso de empresas Que estén Ubicadas geográficamente En zonas históricamente Subutilizadas Por ejemplo En la Florida Hay varias regiones En el sur de la Florida Específicamente Hay muchas áreas Donde los empresarios Ya tienen una empresa Y no saben Que están en una zona Hub zone Y que por motivo De estar en esa zona El gobierno Les brinda Ciertas ventajas Más competitivas A la hora De licitar Por contratos Que son Multimillonarios Una de las cosas Que me gustaría Preguntarle Rafael Señor Tú eres un especialista En esto Y tú tienes Y tú tienes esa información Pero mucha gente No la tiene Qué bueno Que le toque a Gerencia Para todos Difundir esta información Y qué bueno Que estés aquí Con nosotros Vamos a hacer Por cierto Varios programas Este es un programa Introductorio al tema Pero aquí hay unos datos Interesantísimos Que nos brinda El doctor El doctor Rafael Los norteamericanos Son el 25% Del producto interno Bruto Del país Y hay 28 millones De negocios De los cuales 545 mil Están inscritos Para hacer negocios Con el gobierno De los Estados Unidos De América Lo cual quiere decir Que hay una gran oportunidad Y Hay diversos sectores Donde hay oportunidades Hay oportunidades En capacitación Profesional En informática Oportunidades Muy importantes Ojo con esto Oportunidades Para clientes Latinoamericanos Oportunidades En consultoría En mercadeo Relaciones públicas Y publicidad Mantenimiento De planta física Construcción Oportunidades En el sector Médico Y de salud Y en logística Y transporte Entre otros Entonces queremos También conocer Por qué Esta información No está disponible Para todos Y cómo podemos A través De la consultoría Del doctor Rafael Marrero Tener acceso Un empresario Mediano O pequeño Tener acceso A esta información Y por supuesto Con la Guía Experta De tu empresa Poder Llegar a ese Objetivo De ser Un contratista Un proveedor De servicios Para el gobierno De los Estados Unidos De América Bueno El tema El tema es Fundamentalmente Uno De desconocimiento Es lamentable Pero no existen Portales De información Sobre este tema Tan importante En el idioma Español Por esa misma Por esa misma razón Me di a la tarea Durante los últimos Dos años De mi vida De preparar Este libro La salsa secreta Del tío Sam El cual es un compendio De recetas Y consejos prácticos Para triunfar En el mercado federal Del gobierno De los Estados Unidos El libro Está escrito De una forma Pedagógicamente Correcta Para que El usuario Tenga una experiencia Óptima Está escrito En palabras sencillas No rebuscada En un idioma Bastante familiar Y Está dividido En 52 Pequeños Capítulos Que son como Cápsulas noticiosas Unas breves cápsulas Con el propósito De que le sirva De un tema Por semana Al usuario Porque se trata De un proceso Donde Va a estar Adentrándose En el entramado Burocrático Del gobierno De los Estados Unidos Pero con nuestra Experiencia Con nuestra Sabiduría Y con nuestra Expertise Doctor Marrero Quisiera Que nos diera Por ejemplo Una persona Que tiene una Empresa mediana Y dice Bueno Yo he tenido Un desempeño Satisfactorio Tengo buenos clientes Tengo buen crédito Tengo unas buenas Referencias Profesionales Tengo mi página web Tengo todo mi material Digamos de promoción Y descripción De mis servicios Listo Quiero hacer negocios De inmediato Hace contacto Con ustedes En que consiste La consultoría Que pueden darle A esta persona Bueno Lo primero Que debo decirles Es que La primera consulta La consulta inicial Que es de una hora Y la hacemos Por video O en persona Aquí en nuestras oficinas Por teléfono Es bueno Pero es mejor En persona Esa consulta Es gratis Muy bien No se le cobra Con ese servicio ¿Cómo hacer contacto? De una vez Por favor Díganlo ¿Cómo? Sí Con mucho gusto Pueden escribirnos Un correo electrónico Pueden escribir Un correo electrónico A rafael Arroba Rafael Marrero Marrero O pueden llamar A nuestras oficinas Al 888 595 6221 Vamos a repetirlo Por favor Con mucho gusto 888 595 6221 Y el email Y el email Y el email Rafael Arroba Rafael Marrero Nuestra página web Es Rafael Marrero La empresa Se llama Rafael Marrero And Company Y durante los últimos 11 años Hemos estado asistiendo A centenares De minorías Hispanos Veteranos Militares Y otras personas Ingresar en la cadena De suministro Del gobierno federal Exitosamente A eso nos dedicamos Mira Otra cosa que es interesante Vamos a decirlo así No sé si es el término Esa traducción De toda esa experiencia De la De esta empresa Que quiere Comenzar a hacer negocios Con el gobierno De los Estados Unidos Y América Ustedes hacen Digamos esa conversión De la información De la empresa Para que pueda Calzar Para que pueda Navegar Adecuadamente Los procesos Dentro del gobierno De los Estados Unidos De América Es así Es así Rafael Nosotros durante La primera consulta Inicial Le hacemos Un diagnóstico Y determinamos Tenemos un sistema De 25 puntos Una evaluación De 25 puntos Y entramos En calor Y en confianza Con el cliente Le hacemos Una consulta Le contestamos Todas las preguntas Que ellos deseen Sin problema Alguno Y sin compromiso La primera entrevista Es completamente Gratis Y sin compromiso Luego De esa primera entrevista Sabemos exactamente Cuáles son los pasos A seguir De acuerdo al estado De esa empresa El estado actual Y el estado futuro De ahí También hacemos Notas De los cambios Estructurales O culturales Que tengan que realizarse Para que el empresario Emprenda exitosamente En el gobierno federal Una de las cosas Que deseo recalcar Por ejemplo Las pequeñas empresas Y medianas empresas No sé si sabe Nuestra teleaudiencia O la audiencia En youtube Pero Deberían saber Por ejemplo Que Una compañía Pequeña Un pequeño negocio En Estados Unidos En el caso De la construcción El ingreso Anual promedio Sería de 33,5 millones De dólares Al año O sea Que estamos hablando De una empresa Multimillonaria Desde el punto de vista De facturación anual Pero sigue siendo Una compañía Pequeña De acuerdo a los Estándares De la administración De pequeñas empresas Del gobierno federal Muy bien Yo quisiera que Yo quisiera que por favor Porque nos escriben Colocar ejemplos Y es muy importante Seguramente Ustedes tienen muchos clientes Y algún ejemplo De pequeñas empresas Que se acercaron ustedes Y experimentaron La positiva sensación De convertirse en aliados Y proveedores del gobierno Norteamericano ¿Qué puedes decirnos al respecto? Por favor Sí, son varios Bueno, tenemos decenas De ejemplos Le voy a citar algunos Por año Porque nosotros Tocamos la vida De centenares de personas Cada año Vamos a conferencias Conocemos a muchas personas En esos procesos Pero le voy a dar Varios ejemplos relevantes Que incluso pueden buscar En Google Y pueden verificar En línea ¿No? Excelente También podemos poner A disposición De nuestro público Listas de referencias Para que se contacten Con nuestros clientes Y claro De manera estructurada Y autorizada Para no volverlos locos A los clientes Porque están corriendo Empresas ¿No? Sí Mire Le voy a dar Algunos ejemplos En los últimos años He tenido el honor Y la distinción De nominar Directamente A varios De mis clientes A la lista De premios De la prestigiosa Revista Inc En la cual Nosotros hemos sido Homenajeados Anteriormente Hemos recibido premios El año pasado Por ejemplo Nominamos Cinco empresas A la prestigiosa Revista Inc Le voy a dar Algunos ejemplos El señor Miguel López De Miguel López Jr. Inc Que es una empresa De asfalto Y pavimento De arquitectura Y de construcción Perdón De construcción Y de ingeniería Disculpen Ubicada en el sur De la Florida Esa empresa El señor López Escribió Unas palabras Que nos tocaron Muy de cerca Le planteó Que en los Primeros 28 años De vida De la empresa Habían crecido Más en los últimos Dos años Con nuestra asistencia Y durante el periodo En que hemos estado Asesorando a la empresa Que en los 28 años Previos De historia De la empresa Eso es bastante Significativo Ellos cumplen Ahora su 30 Aniversario De operaciones Y en los primeros 30 años De vida Habían llegado A 7 millones De facturación Anuales En los últimos Dos años Han alcanzado La cifra De casi 25 millones De facturación Hemos ganado Varios concursos Varios licitaciones Con ellos Le hemos ayudado En su certificación Socioeconómica Con la administración De pequeñas empresas En el programa 8A También En tramitar El aumento De sus bonos De lo que se llaman Bonding Para poder licitar En concursos Públicos Más grandes De construcción Y esto Impactó Positivamente La vida De esta empresa Porque Anterior a nuestra Incursión con ellos La capacidad De ellos Total Era de 5 millones De dólares En bonding En fianza Para hacer Obras públicas Actualmente Es de 25 millones De dólares Muy bien Un salto Cualitativo Si hay algo También Ajá perdón Adelante El proyecto Más grande Que han sido Otorgados En su vida Como compañía Fue a partir De nuestra Participación Que fue un contrato De 9,2 millones De dólares Para hacer Una construcción Bastante amplia Todo el sistema De alcantarillado Y de agua Y también El pavimento De uno de los De los supermercados Poplex En el sur De la florida Así como Cuatro correos Federales Y también La base Del servicio De guardacosta De Miami Beach Un contrato Que recibieron Gracias a nuestro liderazgo Excelente También es interesante Mencionar Las alianzas La posibilidad La posibilidad De que una empresa Pequeña Pueda hacer Una alianza Un joint venture Con una empresa Quizás del mismo tamaño O más grande Ustedes también Tienen experiencia En eso ¿Qué puede decirnos En ese sentido Por favor? Bueno Bueno si Somos expertos En la relación Empresa Gobierno En eso Somos El número Uno A nivel Nacional Y nuestro Expediente De servicio Y resultado Así lo demuestra El caso Es que La administración De pequeñas empresas Tiene un programa Que se llama El mentor Prodigy Program Y es Por así decirlo Un programa Donde autorizan A que una compañía Se puede Estar afiliada A otra Para efectos De conseguir Contratos federales Sin crear Conflictos De intereses Entre ambas partes Y donde Se apadrina A una pequeña Empresa Por parte de otra Que puede ser Una gran empresa O puede ser Una pequeña empresa Nosotros le ayudamos Con el plan De negocios En definir Las métricas Y los Digamos Lo que llaman Los key performance indicators Que va a utilizar El gobierno Para medir El éxito De esa relación El gobierno federal Lo que busca Es que El miembro Que el postulante Sea beneficiado Como resultado De esta relación Y que no se Y que no le tomen Ventaja A la pequeña empresa Porque también Ahí entiendo Por lo que he leído Hasta ahora Usted me corregirá Que también Hay un porcentaje De obligaciones De subcontratar ¿Es correcto? Correcto Muy importante Muy importante Rafael El gobierno federal Audita Y literalmente Audita La oficina Del inspector general The office of the inspector general Que es una agencia federal Tienen agentes federales Igual que el FBI Tienen Chapa Tienen pistola Tienen Jackets Con letras amarillas Grandes O sea que tienen Autoridad De arresto Y todo Y ellos van A las compañías Principales Que tienen planes De subcontratación Y verifican Que han estado Contratando A las empresas Que dijeron Que iban a estar Subcontratando Y cumpliendo Con la normativa Federal De adjudicarle El 33,7% Del monto De cualquier Cualquier facturación Que supere Los 700 mil dólares Es decir Cualquier contrato Federal Que ascienda 700 mil dólares O más Tiene por ley federal Que incluir Un plan De subcontratación Y ese porcentaje Es de 33,7% Y eso es excelente Porque más oportunidades Para todos Mira, finalmente Finalmente Quisiéramos también Conversar sobre El liderazgo Que Rafael Marrero Ha ejercido En el mundo Gremial Pues empresarial Sobre todo En la Cámara De Comercio Hispana De los Estados Unidos De América Quisiera que conversaras También Sobre este tema Para finalmente Este Cerrar el programa De hoy Con mucho gusto Soy El experto En materia Lo que le llaman El Subject Matter Expert De la Cámara De Comercio Hispana De los Estados Unidos Organización Que representa A 4,3 millones De negocios Hispanos Y con una Facturación Anual De 700 mil Millones De dólares Es el grupo Empresarial Más importante En los Estados Unidos Y tengo el honor Y la distinción De ser el experto En materia En todo lo que es Relación Empresa A gobierno Y del sector Privado Large Enterprise Soy Conferenciante Expositor Y En los eventos Nacionales De la Cámara De Comercio Todos los años Hablo en Abril Marzo Abril Mayo Marzo Abril Ante La cumbre Legislativa De la Cámara De Comercio Hispana En Washington Y también En la convención Anual De esa importante Organización Donde impactó La vida De centenares Y hasta miles De negocios Excelente Porque dice Esto mucho De la capacidad Gerencial Que tu empresa Tiene Y también De la capacidad Gerencial Del mundo Hispano En los Estados Unidos En Norteamérica Nosotros vamos A cubrir Esos eventos Con muchísimo Gusto Junto a ustedes Y por supuesto Invitamos a todos Los miembros De la Cámara De Comercio Hispana De los Estados Unidos De América Este programa Para que Bueno a través De ti Puedan también Difundir Toda esta información Tan valiosa Para todos Los emprendedores Que se encuentran En este país Y que Por supuesto Contribuyen A la expansión Y progreso De los Estados Unidos De América Finalmente Bueno Queremos que Nos indiques Cuáles son Tus próximos planes Y Cómo podemos Continuar ayudando A los hispanos Aquí en los Estados Unidos De América Con mucho gusto Nuestra meta Como nuestro Programa Y nuestro plan De acción Es Queremos Impactar Positivamente La vida De 200 Emprendedores Hispanos En los próximos Cinco años Para ayudarles A que facturen Anualmente Cinco millones De dólares Cada uno Ese es el plan Nuestro Para crear Una base De poder Económico Hispana Dentro del esquema De contratación De empresa A gobierno Y esos son Buenos planes Porque quiere decir Que 200 empresas A través de la nación Tendrán la oportunidad De escalar Sus compañías Y de convertirse En una empresa Multimillonaria Mediante la contratación Federal Excelente Bueno Queremos agradecer La participación Al día de hoy Aquí en Gerencia Para Todos A través de la 305 La radio Y por supuesto Recomendar este libro La salsa secreta Del tío Sam Cuyo autor Es el señor Rafael Marrero Muchísimas gracias Esto es Gerencia Para Todos A pica la gerencia En tu vida Productiva Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Desde el sur De la Florida Conectada Con el mundo The best radio station On the planet 305 AXN Funtan Es un tanque De pensamiento Constituido Por especialistas En red Para presentar Soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja